¿Dónde le podemos enviar de los temas del repertorio admirante de Sinaloa? Se llama Complicaciones, tú vale Claudio, dice... Lo dijiste aquella tarde, no recuerdo Que lo nuestro no dejaba cicatrices Que tu amor y mi amor era un juguete Y otras cosas que no oí porque te fuiste Y ahora vuelve renovando aquel pasado Recordando una pasión que no has sentido Sabes bien que te adoré pero hoy es tarde Y por tu culpa este amor está perdido Y un consejo voy a darte aquí esa tarde Que en un tiempo pudo hacernos muy felices Y es muy bueno que digas lo que piensas Pero es mejor que pienses lo que dices Y no vuelvas a buscar complicaciones Lo pasado en el pasado se ha quedado Si mis lágrimas buscaron olvidarte Y el olvido borró ya tu pecado Y no busques complicaciones Y no busques complicaciones ¡Chaparrita! ¡Chiquita! Ahora vienen recordando aquel pasado Recordando una pasión que no has sentido ¡Chiquita! Tú sabes bien que te adoré pero hoy es tarde Y por tu culpa este amor está perdido Y un consejo voy a darte aquí esa tarde Que en un tiempo pudo hacernos muy felices Y es muy bueno que digas lo que piensas Pero es mejor que pienses lo que dices Y no vuelvas a buscar complicaciones Lo pasado en el pasado se ha quedado Si mis lágrimas buscaron olvidarte Y el olvido borró ya tu pecado Por ahí quedamos, semeamos por ahí complicaciones Complicaciones por ahí los temas del repertorio Avanzamos compadre Bueno pues compadre vamos a seguir avanzando Vamos a seguir continuando La gente que está pisteando Salucita de la buena compadre Le vamos a cantar una canción de esas Para pegarle el trago fuerte compadre Con mucho gusto Le vamos a mandar esto que se llama Se llama La Cruz La Cruz de Palo Y cuando me toque dejar esta vida Me iré seguro que el mundo es ingrato Si tienes plata detienes la mano Si nada tiene ni quien te haga caso Solo les pido que cuando me muera Si amas amargo a mi cruel sufrimiento Que me sepulten allá por el monte Porque no quiero estar en Campo Santo Mi alma ya está muy cansada Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Como no tuve el calor de mi madre Como no tuve el calor de mi madre Fue más amargo mi cruel sufrimiento Y en mi camino tan solo hay tristeza Porque no tuve jamás un consejo Porque no tuve jamás un consejo Mi alma ya está muy cansada Mis ojos marchitos de tanto llorar La luz que me guiaba se perdió en la nada La muerte muy pronto tendrá que llegar Claro que si puedes por ahí complacimos De las canciones rechelitas, viejitas pero bonitas Vamos con más temas Por aquí, puro campo esperanza compadre Órale pues compadre Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir continuando Con más y más música Le vamos a mandar de las canciones Para complazar a mi compa Magochi Con mucho gusto Le vamos a mandar Le vamos a mandar esto que se llama No molestar y marca el emotivo Para que abren de una vez Y también demoró ¿Qué tal si dentro de un mes Nos vamos a otro lugar Y van a entender de amor Los que no han sabido dar Todo el alma sin pensar Sin importar en el dolor Que de tu inocente piel Yo no soy merecedor Que de nuevo es el papel Que a ti te queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo debes de importar Lo que te doy Que te das Un rinconcito Para nosotros Si tú no quieres Voy a buscar Ponle un letrero Con letras grandes Y en el que digas No molestar Yo no soy merecedor Yo no soy merecedor Que de nuevo es el papel Que de nuevo es el papel Que a ti te queda mejor Vámonos a otro lugar Donde no nos juzguen más Solo debes de importar Lo que te doy Que me das Un rinconcito Para nosotros Si tú no quieres Voy a buscar Ponle un letrero Con letras grandes Y en el que digas No molestar No molestar No molestar No molestar Seguimos avanzando Y continuando Órale pues compadre Los temas románticos Rancheros Con mucho gusto Le mandamos esto Que se llama O me voy O te vas Y dice y suena Música 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 Y acentuando Y acentuando día con día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Y debía de ser como este Y como aquel Llego Con tristeza en mi espalda Tu desincha Creo Que debemos Por las buenas terminar Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo Antes que te rompa el hilo Que ahí quedó Sosteniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Música ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evita ridiculizarme más? Para que esto se termine En Santa Paz O me voy O te vas Música Me voy a cerrarme chiquitita Música Mejor déjame tranquilo Antes que te rompa el hilo Que ahí quedó Sosteniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Música ¿Por qué le das tantas vueltas Si te evita ridiculizarme más? Música Para que esto se termine En Santa Paz O me voy O me voy O te vas O me voy O te vas O me voy O te vas Avanzamos con más temas Para ustedes Saludos Si me ven Por ahí Para conocer Se llama La Concha Querida Y suena compadre Música Música Concha Querida Concha querida ¿Por qué estás tan confundida? Concha del alma Música Deja de tanto llorar Y el año que entra Prestándonos Dio licencia Concha del alma Música Nos iremos A cazar Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene Alumbrando el día Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene Alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción Bájate Unas Coriunas Música Que me voy O a Vida Y el año que entra Prestándonos Dio licencia Concha del alma Música Nos iremos A cazar Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene Alumbrando el día Música Ya los pajarillos Cantan Ya viene Alumbrando el sol Y yo te digo Levántate Concepción Bájate Unas Cordulas Música Esta es Mi Aprobación Música Órale pues Compadre Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir continuando Con más Y más música En esta bonita noche Mandándole temas Mandándole temas Para empinar el codo Esto que se llama Ya la luna está saliendo Con pachaneque Puro exuberantes Y puro admirante Sinaloa viejo Se la mandamos Y dice y suena viejo Música Esa compadre Puro exuberantes Y puro admirante Sinaloa Y puro negros De la sierra compadre Ya vamos Poyamos Música 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 Ya la luna va saliendo Ya es hora de caminar Y yo ya me voy Música Música Ya se me concedió Música 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 El intento que yo traiba Música Música Pues que haré yo Música Si mi palabra ya está dada Yo ya me voy Música Música Te dejo mi corazón Música 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 Ahí me llevo el sufrimiento Música Me despido de mi chata Ella se ponía a llorar Yo ya me voy Yo ya me voy Yo ya me voy Música Música Te dejo mi corazón Música Música Ahí me llevo el sufrimiento Música Música Pues que haré yo Música Si mi palabra ya está dada Yo ya me voy Música Música Ya no hay remedio Música 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 Que me gano con llorar Música 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 Por aquí quedamos Por aquí quedamos Muchas gracias muchas gracias Con fernán Con palé Con palermo Puro alegres de la sierra ¡Sale! ¡Continuamos! ¡Otra vez vamos a ver por ahí De las canciones recheritas Se llaman Las Tremendas Uvas Con Padani DJ ¡Y suena! ¡Alego compadre! ¡Puro campo esperanza compadre! ¡Porreina! Desde que probé las uvas me gustan Rolas morenas como las uvas son dulces y yo creí Y así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal ¡Eso es, compadrito! ¡Alego a un saludo de compadre! ¡Alego a un saludo de compadre! ¡Puro campo esperanza! ¡Alego a un saludo de compadre! ¡Eso es, compadre! Mejor racimo y así las compré y las voy a dar A cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Un pedazo de media vara, un pedazo de limón verde Y el que siempre entierran que no se la cuesta Pero no duerme y así las compré y las voy a dar A cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Desde que probé las uvas me gustan Pero las morenas como las uvas son dulces Y yo creí que así eran ellas y así las compré Y las voy a dar a cuatro por peso y a dos por un real Porque el tiempo de ellas está muy fatal Venga el complacido, esto que se llama Las Uvas Avanzamos Claro que sí, pues aquí estamos sus amigos admirantes de Sinaloa Vamos a ver por un corredito en voz del compa Hernán Exuberante Y el compa Yemo Alegres de la Sierra Esto que se llama Emeterio Fierro Y cántalo bonito, plens ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaron dos pistoleros a una a comprar ganado Pero no se percataron el plan que traían formado ¡Gracias! 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 Para cubrir la gamusa ¡Gracias! 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 Su sonrisa y su mirada Maldigo las caricias que me hacían Maldigo así los besos que me daban Maldigo la hora en que yo la conocí A ver si pueden usapar aquí Un corrido de los clásicos viejitos pero bonitos por ahí dedicado para la gente de La Sierra Vamos a hacer la invitación es Né Actuante que la segunda vez en época viejo se llama el gorrito el copalquín y dice más o menos así nos acompañamos cántale con Fernan muy agradecidos por la dice que cante voy a cantar un corrido a un amigo de mi tierra y de un amigo muy querido que ha bajado de la sierra y un lunes por la mañana la dijo así a sus criaturas me voy para copalquín y arreglar unas facturas cuando llegó a copalquín lo invitaron a tomar aquí tú tienes dinero aquí tú tienes dinero el que tú quieras gastar rodríguez rodríguez les contestó y arriscándose el sombrero papas y arreglar unas facturas y arriscándose el copalquín no necesito dinero como sea tendrán como más Previniendo ¡Cupamotri! Hay que matar A Rodríguez Traigord En este el gobierno ¡Leva el cerote en Cupamonra! ¡Puro campo de esperanza! ¡Oiga! ¡Arriba son placitas como llamo! ¡Uuuh! Yastrian le dice Adelaido No te vayas a dormir Si se dan cuenta Rodríguez Nos vamos a divertir Mando a pedir La canción Catarino y los rurales Cuando iban a media pieza Comenzaron a tirarle Cuando Rodríguez cayó Calló sobre una trinchera Te quitaron Sus pistolas Sus parques Y carrilleras Gritaba el güero Rubén Gritaba el güero Rubén Y ya murió el toro puntal Vengan a quitarle el cuero Por el filón de la sierra Por el filón de la sierra Los pinos se oyen llorar De ver a Rodríguez Rodríguez muerto Aunque nos llevan a enterrar Adiós caballo de la sierra Adiós caballo de Tinto Adiós caballo de Tinto Adiós rancho de Ticuero Mi rancho de San Casito Claro que sí más Por ahí quedamos Muchas gracias Muchas gracias Con Fernan Por aventarse Una cachecita por aquí Con nosotros Sus amigos Admirantes de Cinaloa Ya avanzamos compadre Adiós caballo de Tinto